Como cada cuatro años, Colombia se prepara para vivir la gran fiesta deportiva de los juegos nacionales y paranacionales, y parte de esta gran fiesta en este 2023, la viviremos en nuestro Valle Invencible, porque somos subsede, porque hacemos equipo con el Eje Cafetero y Bogotá. Con compromiso, pasión y amor, asumimos la responsabilidad de hacer de estas justas las mejores de la historia. Su majestuoso paisaje y las bondades de sus fuertes vientos, hacen del lago Calima el escenario ideal para la realización de los deportes náuticos de los juegos nacionales, allí vibraremos prueba a prueba del canotaje, la adrenalina del esquí náutico y las competencias mágicas de vela. Nuestro bello puerto del mar Buenaventura, el refugio ideal de las ballenas jorobadas, con la sencillez y la magia de sus aguas, acogerá a los surfistas colombianos que buscarán la gloria nacional, danzando al son de las olas de la playa de Juanchaco. La capital deportiva de América no se podía quedar atrás en la cita del año. Sus excelentes escenarios, la experiencia en organización de grandes eventos internacionales y la calidez de su gente, le permiten a Cali disfrutar del béisbol de los Juegos Nacionales en el Diamante Miguel Chávez, de las competencias de softball en el Diamante de Softball Simón Carbonell. Y una vez más, la velocidad sobre ruedas tendrá sus emociones en el velóromo Valcides Nieto Patiño, con el ciclismo de pista y paracycling, mientras que el coliseo Miguel Calero abre sus puertas a los deportistas de Bocha de los Juegos Paranacionales. Bienvenidos a este valle deportivo, a este valle invencible, a este valle de gente amable, a un paraíso único, a la región de todos. Vamos a romper marcas, a ver cumplir sueños, a gritar de emoción y a mostrarle a Colombia el talento de los mejores atletas del país. Juegos Nacionales y Paranacionales 2023